Sueña el talismán querido, sueña mi avena y su edad, sueña y si lo he merecido, sueña mi felicidad. Sueña caballos severos, sueña mi viento del sur, sueña un tiempo de aguaceros en el valle de la luz. Sueña lo que hago y no digo, sueña en plena libertad, sueña que hay días en que vivo, sueña lo que hay que callar. Sueña caballos. Gente de la luz es más bella, duerme tranquilo mi amor, porque en su sueño de estrellas mi paso en tierra es tu luz. Más si yo pudiera hacerle el de abeja en vez de sal, a que tener tarde la suerte que valiera su soñar. Sueñame pues cataclismo, sueña el golpe largo y ser, sueña todos los abismos que de otra vida no ser. Sueña lo que hago y no digo, sueña en plena libertad, sueña que hay días en que vivo, sueña lo que hay que callar. Sueña la playa del día, 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 sueña la playa del día. ¡Gracias por ver el video!